Nosotros los familiares de víctimas, junto con la organización Casa María Pueblo, veníamos planteándonos a través de todo este movimiento que ha hecho la mujer, muy exitoso, y a la vez decidimos que los hombres tenemos que participar activamente acompañando a las mujeres, porque creemos que es la única manera que es trabajar fuertemente para tomar conciencia y concientizar a la población y parte de nosotros a los hombres, porque es la gran pregunta, ¿qué le está pasando a los hombres? Entonces yo pienso que como hombres hablamos entre hombres y lo escuchamos. A veces suele pasar que cuando habla una mujer, a veces los hombres no la escuchan como la tienen que escuchar. ¿Hombres tratando de usar las mismas palabras para hablar de la violencia hacia las mujeres? Exactamente, sí. Bueno, hemos tenido una charla con Miguel, con nosotros chicos, y bueno, decidimos de tratar de juntarnos un poco por el estado de violencia que hay en este momento, en todos los niveles, en los niveles de la juventud, en niveles de mayores, en todo. Entonces tenemos que juntarnos y decir, bueno, basta, tenemos que parar con esto. No puede ser que sigamos a este ritmo de violencia, porque para nadie es bueno. Tenía que hacerse, teníamos que unirnos, porque por lo visto solas no podemos, porque el feminismo hizo mucho, logró mucho, pero necesitamos de los hombres, necesitamos que nos acompañen, necesitamos criar hombres que tengan visión de género. Y bueno, yo en pequeño granito de arena, cuando Darío me invitó, cuando Miguel me invitó, dije, bueno, sí, voy y acompaño, porque aparte estoy convencida que necesitamos ser acompañadas por hombres solas, por lo visto no podemos. ¿Qué pasa con las respuestas institucionales? Porque muchas veces se denuncian, hay medidas restrictivas y estas no se cumplen y muchas veces la policía no responde a los llamados y bueno, y termina muchas veces en femicidios. No, las comisarías generalmente es como que anotan en un papelita, digamos, las denuncias que hacen las mujeres y los tiran al racho de la basura, porque eso pasó con las denuncias que nosotros hicimos cuando Claudia fue golpeada, hicimos denuncia en la comisaría de GONET y no había registros de esas denuncias. También quería decir que no tanto las comisarías, sino también el 144, que te tienen 10, 15 minutos, si es urgente llamar al 911, si vos llamás al 911 te dicen, no, tenés que hacer la denuncia en la comisaría de la mujer. A ver, si vivís a 50 kilómetros de la comisaría de la mujer y no tenés medios, estás en peligro para ir a hacer una denuncia, yo creo que la policía o el Estado tiene que poner en las comisarías que asistan a esas mujeres que están en peligro de vida. En este caso me tocó poder charlar con distintos familiares de víctimas de femicidios y después de ahí ver qué idea surgía para ver qué forma encontramos para armar una movida que pudiera servir para acompañar la lucha que están dando las mujeres en toda la Argentina y ya a nivel internacional y qué pasa que, bueno, qué papel tenemos los varones y que no acompañamos en la cantidad y tal como se debería acompañar para intentar adelantar los cambios que hay que hacer. Desde la ciudadanía creo que estamos dando estos ejemplos. Ahora les toca también a los gobernantes dar respuestas concretas y si se suman y nos acompañan y esto se puede multiplicar en toda la Argentina, genial.